Estamos enfrentando una crisis climática y en la urgencia por encontrar soluciones, los enfoques participativos para el uso sostenible de la Tierra y los recursos están tomando protagonismo. Incluir diversos actores y a los grupos históricamente marginados puede ayudar a que la toma de decisiones respete los intereses de todos y todas con mejores resultados para el planeta, siempre y cuando se haga bien. Pero, como sucede con muchas interacciones, los desequilibrios de poder pueden ser un problema. Por eso, presentamos cuatro herramientas diseñadas para foros multiactor, creadas de forma colaborativa para que los foros aborden la equidad, garanticen la igualdad de condiciones y sean verdaderamente participativos. 1. ¿Cómo vamos? Una herramienta para reflexionar sobre el proceso, los avances y las prioridades de los foros multiactor. Para revisar prácticas, reflexionar, adaptar y planificar para un futuro mejor. 2. ¿Cómo vamos? Una herramienta para reflexionar sobre el proceso, los avances y las prioridades de los comités de gestión de nuestras áreas naturales protegidas. Diseñada por y para los comités de gestión de las áreas naturales protegidas del Perú. Para reflexionar sobre su labor, discutir sobre lo que está funcionando y lo que no y mejorar el apoyo a las áreas protegidas en el futuro. 3. ¿Cómo vamos? Una herramienta para reflexionar sobre la participación de las mujeres indígenas u originarias en el manejo y la gobernanza de sus territorios. Diseñada por y para mujeres indígenas para contribuir a su participación eficaz en la gobernanza de sus territorios. 4. Getting it right. Una guía para avanzar con la inclusión en los foros multiactor para los organizadores de foros que desean abordar problemas de subrepresentación y cómo incluir a las mujeres y a los pueblos indígenas. Estas nuevas herramientas de Seaford facilitarán el abordaje del cambio en el uso del suelo no sostenible y establecer objetivos comunes sobre el paisaje con mayor comunicación y confianza. Colaborando todos para salvar el planeta.